Muy buen día, gracias por acompañar este acto importante donde elevamos el rango a Ministerio de la Secretaría de Estado de Trabajo y de la Secretaría de Estado de Justicia. Dos señales importantes de cómo venimos trabajando y hacia dónde queremos ir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este rango de Ministerio tanto para Trabajo como para la Secretaría de Seguridad? Bueno, son dos grandes herramientas que hemos desplegado durante este periodo tan conflictivo de la pandemia para mantener una sociedad pacificada. Por un lado, una Secretaría de Estado, ahora Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia, con una impronta de diálogo muy fuerte, con una formación del personal en derechos humanos, en violencia de género, es decir, una línea de trabajo muy acorde a lo que necesita una sociedad democrática. Y por el otro lado, el actual Ministerio de Trabajo, donde por un lado mostramos un reconocimiento a lo realizado durante estos dos años, pero también de cara al futuro, la priorización en la agenda del gobierno de la cuestión laboral, de los vínculos laborales que necesitaba tener rango del Ministerio.